El voleibol sentado se disputó por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980. Cada partido es al mejor de cinco sets, y cada set es a 25 puntos con una diferencia mínima de dos puntos sobre el equipo contrario. Los equipos son mixtos y están compuestos por seis personas. La norma indica que cada atleta debe mantener la pelvis tocando el suelo, y los bloqueos en el servicio están permitidos. Información Jorge Núñez, Notimex.